Los habitantes de la Comuna 1 Popular hacen un llamado a las instituciones del Estado para que hagan presencia en el sector, pues según ellos los espacios públicos y recreativos se encuentran en estado de abandono. Debemos recuperar los espacios públicos, hacerle un llamado a EPM porque estos espacios no cuentan con la iluminación suficiente y es un clamor de los niños, es un clamor de las comunidades que los espacios públicos estén adecuados para la utilización de los ciudadanos. Además la comunidad solicita a la Administración Municipal entregar en comodato un lote que hace varios años se haya en estado deplorable, donde la Junta de Acción Comunal ubicaría un centro de atención animal. Este lote ya pertenece a la Administración Municipal, queremos que se le dé en comodato a una fundación que hay en el territorio, animalistas que desean impulsar esta estrategia para recuperar este espacio para los animales. Esta comuna tiene una población de 140.000 habitantes y está ubicada en la zona nororiental de Medellín.